En lugar de tener un solo centro de investigación y desarrollo, Rivulis tiene tres. Todos en diferentes partes del mundo. La rivalidad entre cada uno es feroz y utilizamos esta rivalidad para impulsarlos a crear mejores productos que los que desarrollan los otros centros de I más D de Rivulis. Es un poco inmoral, pero altamente efectivo. 미ches cercanas para crear различios de I mal.